Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro HuffPot. Nos reúne en esta ocasión un tema que queríamos abordar desde hace un tiempo y que coincide además con la publicación de los datos anuales sobre consumo de porno en España, un tema que creo preocupa a todos los que estamos hoy aquí y espero a los que estáis viéndonos una semana más, una segunda semana porque son dos ya las que podéis disfrutar de nuestras bellas fases en un asunto que como digo es de rabiosa actualidad, merced a los datos que hoy tenemos sobre nuestras mesas y que vamos a tratar con nuestros contertulios en esta mesa de debate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pablo Machuca, ¿cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Aquí encantado de hablar de este tema. Contamos con un estudioso de la pornografía que va a aportar su vista profesional sobre el asunto, ¿es así? Sí, le he echado mano alguna vez. No temas. Está bien. Bien, en el otro extremo de nuestra mesa de debate de hoy está Daniel Ventura. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo soy el neófito. Es el neófito pero también teórico de la cuestión, me consta. Teórico, muy teórico. De práctica un poco. Dejémoslo ahí. Solamente me ha rozado. Y cierra esta mesa de debate Álvaro Palazón, que está a mi vera, ¿qué tal? Muy buenas. Que ha tenido el orgullo de entrevistar a Nacho Vidal y al niño polla, una cosa que no todo el mundo puede decir. Vestido las dos entrevistas. Ellos. Yo también. Bien. Eso dices tú. Pues Juan Arenas le saluda. Saludamos también a Sergi González, que está dispuesto a que la tecnología no nos falle en esta ocasión. Y nos ponemos con nuestro half-pot dedicado a la pornografía con estos datos que, como digo, hoy cuentan, bueno, contamos con ellos, están en nuestro haber. Yo no sé quién quiere romper el hielo respecto de esta cuestión. Sí que les pediría, si no es demasiado pedir, que las manos las pongamos donde se pueda hacer. Si no es menester. Si es algo que podamos hacer. No sé si será algo que podamos mantener a lo largo del debate. Donde se puedan ver. Y es pregunta de rigor abordar el tema, bueno, confesando cuál fue el primer contacto con el porno de los que nos ponemos en esta mesa. Te has puesto serísimo, Juan. Sí, sí. Podemos romper ya la gilipolleza esta de ser serios. Hombre, es que nos ha llegado el cis del porno y te has puesto muy serio. A mí me da cuenta del brazo. Te has venido realísima. Te ha poseído el espíritu del programa especial. Sí, señor. Bueno, venga, a ver, ¿cómo os topáis con la cuestión? Todos hemos tenido un primer encuentro, ¿no? Con el tema pornográfico. Pues empiezo yo, si quieres, Juan. ¿No te da vergüenza? Yo no me da vergüenza. Yo me acuerdo, mira, esto me pasó de pequeño, no sé qué exactamente, con un primo mío que me enseñó, sin yo saber qué era eso del porno, que me enseñó el vídeo porno de Pamela Anderson y Tommy Lee. Hombre, madre mía. La sex tape de... De verdad que no lo sé. Pues yo que sé que no sé qué año era esto, en 98. Se ve mal, o sea, que es viejo. Es como un viaje de novios, ¿no? Sí, es un viaje, es un vídeo de una sex tape que le hicieron a Pamela Anderson y a Tommy Lee, al músico este, y es un vídeo porno que salen los dos y alguien lo... No es un primer mal encuentro, un mal primer encuentro, quiero decirte, es un vídeo mítico. Además es el típico ordenador, ese gordo de pantalla grande detrás y mi primo Javi, que fue el que me... Un abrazo. Un saludo. Se alquilaba hasta en videoclubs esto, ¿eh? Yo lo vi el vídeo alquilándolo. Como la cinta de... Se hizo negocio con aquello. Sí, pero eso cuánto duraba el vídeo casero. Pero ¿quién hizo negocio con aquello? ¿La propia Pamela y Tommy Lee? Esa es la gran pregunta. Pero además, claro, ¿te pilló con la edad en la que podías entrar a lo reservado del videoclub para mayores de 18 años? Hostia, qué grande aquello. Yo tengo ya unos años. Igual sí, no recuerdo bien, ¿eh? Pero sí, sí, la alquilé. Yo me asomaba, cuando iba al videoclub me asomaba y decía así como... A mí nada más vergüenza que otra cosa. Yo creo que podía entrar ya, pero me daba palo. Esa sección era como un poco creepy. ¿Sabes lo que te digo? ¿A qué videoclub ibais vosotros? Porque yo en el Black Buster nunca jamás en la vida había sección. Es que antes se llamaba un videoclub de barrio, en Black Buster. Buster había sección, ¿eh? Había edición de adultos, yo creo que sí. En el que yo iba, que estaba en la calle General Ricardo, yo creo que había. Yo en el primer videoclub de mi barrio a lo que iba... Había como un archivador. El porno estaba en un archivador, entonces pedirlo era como... Te podías equivocar del mostrador. Como en el súper, ¿no? Cuando pides el alcohol, que te lo tienen que abrir. Sí, sí, sí. Hay un armadito ahí y tal. Yo me imagino porno burocrático, como buscando ahí una ficha y luego te lo compulsan en el mostrador de... Lleves usted su porno, gracias. Bueno, venga, ¿quién sigue? A ver, más encuentros de estos tempranos. Yo creo que no hemos hablado de una cosa maravillosa que es el Canal 7. No sé si lo conocéis. Ah, sí, Canal 7, cierto. Pero igual es solamente una cosa de Madrid. Así a altas horas de la noche, de estos con teléfonos y tal, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, pero era como que ponían como películas súper antiguas que no se veía nada. Era porno soft. Era porno soft. Era porno soft. ¿Con felpudo? No, no. No se veía nada. Los pies limpios. O sea, solo se veían caras. Era porno de caras. Sí, sí. Porno de caras. No se veía coito, no se veía una pelación. No se veía nada. Se veía solamente Era porno porque queremos que lo fuese, pero podía ser varios esos. Se veían asexuales y tú escuchabas a los actores gemir y les veías el acto. Pero no veías una ceta. Las tetas yo creo que sí se veían. Yo creo recordar que sí, alguna he visto. No me acuerdo. Pero no se veía nada más. O sea, era una cosa que ahora mismo nos parecería hasta ingenua. Claro. Sí, sí. Era un anuncio de DAF, tiene más pornografía que sí. Sí. ¿Ese fue tu primer encuentro? Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Haciendo zaping dices, ¿esta mierda? Sí. Yo creo que a mucha gente de Madrid le pasa lo mismo, porque el mío también es ese. Lo que pasa es que yo tuve luego otro… Yo puedo contar dos contactos. El primero fue en el propio colegio. Yo tenía un compañero que cuando descubrió su sexualidad, la descubrió, pero no descubrió dónde podía llevarla a cabo. Entonces, se masturbaba en el recreo. No, 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 esto, no. Se masturbaba en el recreo, pero además en público. O sea, mi primer contacto con él fue el exhibicionismo. Ahí va. Que no sé si está… Después hablaremos de las categorías, no sé si está entre las más buscadas. Por la policía sí. Pero además lo recuerdo. O sea, el tío, salíamos al recreo, se sentaba en unos escalones que había… Además no se ocultaba demasiado, ¿no? No se ocultaba. Se metía a la mano. Es verdad que no se sacaba la colilla. Se metía a la mano. Se metía a la mano, se hacía sus cosas. Estaba rascando. ¿Cómo podemos saberlo si era por debajo del pantalón? Y como era joven, pues no tenía el inconveniente. ¿Cómo de joven? Pues yo qué sé. Eran las primeras pajas. Pero prefiero, ¿almorzaba antes de todo? Yo creo que después. Le daba el hambre. Le daba el hambre después. Luego se comía el micado y ya. Le daba el hambre de después. Y a matemáticas. No, a plástica. Y como piti no había, pues… Pues mi primer encuentro con la cosa es bastante más lamentable que todo esto. Ay, por favor. Sí, sí. Yo quiero recordar fragmentos de revistas tiradas por ahí por los descampados cercanos a mi casa. Este tipo de cosas un poco, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Como ir por allí con los amiguetes paseando de crío y encontrarte restos de revistas. La jeringa y el… Exactamente. Tener cuidado para no pincharte y luego esto, ¿no? Y había cartas que se borraban. Eso estaba en mi colegio los mayores. Tenían cartas que frotaban y se les iba el asunto. De estas cosas hay muchas. El boli, el típico boli que movías también y se le quitaba el sostén a la tal. O el chupito, ¿no? Que te ponen en los chinos que cuando terminan… ¡Qué gracioso! Anda, ves el… Bueno, el truco. El primer contacto con el porno realmente son los calendarios de los talleres. Ahí. Ahí las has dado. Sí, señor. Pasar por la puerta de los talleres y lo veías. Bueno, ¿era porno? Hombre, es un erotismo también muy… Por lo menos ese erotismo… No, porque me hace gracia lo que comentabas antes de que ahora no se candilizaría cuando ahora Instagram no te deja poner pezones en sus fotos. Curioso, ¿eh? O sea que vamos para atrás. Los nipples, ¿no? Muy mal. Free the nipples. A tope. Bueno, en cualquier caso, más allá de este primer encuentro que habéis confesado… Me extraña, perdona que no habéis dicho nadie lo del Canal Plus y el porno aquel de… Ostras, eso es verdad. Es que esto yo creo que… Lo podríamos… Yo creo que lo más linda urbana que otra cosa, porque yo creo que ahí no se veía nada. Se intuía, pero… Pero es que disfrutaba más con el Canal 7, porque el Canal 7 se veía. Claro, es que la historia es que no aguantaba ahí un rato, tío. Era como curiosa, ¿no? Pero había técnicas, ¿eh? Había gente que se ponía… Bueno, el folio, ¿no? De todas esas cosas. Gente que incluso lo pagaba. Gente que incluso lo pagaba. Viciosos, claro. Bueno, el porno, pese a todo esto, ¿malo no es? ¿O sí? ¿O qué? Es una herramienta útil, ¿no? Al final, ¿o qué? Yo voy a decirlo ya. El porno es necesario, amigos. El porno es necesario. Es necesario. Es como la guerra por… Es como el deporte, ¿no? Es la guerra por otros medios. Ahí está. El porno es como las armas. Depende de cómo las uses, ¿no? O sea, puede ser bueno… Correcto. O puede ser malo como la sal, ¿no? Si echas mucho, puede ser malo. Es machista, que es lo que planteábamos antes. Pues puede ser machista, pero lo que hay que hacer es convertirlo en algo… Y hay pasos en esa línea, ¿no? Que no sea machista y utilizarlo bien. O sea, que no sirva para, joder, generar una imagen de lo que es el sexo, ¿no? Si no… Me he puesto muy serio. Sí, sí. Como Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Eso es. Y ya está. El sexo no es el porno. El porno es otra cosa. Yo he de comentar que a mí, entrevisté hace poco a Nacho Vidal y me dijo que el porno feminista, que no existe el porno feminista, que al final al año se hacen no sé cuántas mil trillones de películas y que pues hay de todo. Hay porno más duro, más tal, pero que me juró y perjuró que jamás en el porno se ha hecho como una violación. O sea, una violación no se puede reproducir en una película porno bajo ningún concepto porque está prohibido y porque no se puede. Pero en cambio en otras películas normales se han creado violaciones sin problema. Efectivamente. Bueno, más allá del asunto que es serio y que tiene su enjundia, yo creo que podríamos decirlo ya. O sea, vosotros estáis por porno, más allá de que lo consumáis. Claro, pero no sé. Quiero decir. No hay duda en este sentido. Es que si no, ¿qué volvemos? A Pablo Casado. A Franquismo. Es lo que acaba de decir Machuca, ¿no? Al final la vida no son las películas. Claro. Es verdad. Que es ficción. Muy bien. Es ficción, como Albert Rivera. Claro, exacto. Sea como fuere. El caso es que contábamos, lo decíamos al principio, con los datos estos que un famoso portal, lo podemos decir, ¿no? Pornhub, que es de donde hemos extraído. Si quieren un juego de publicidad, arroba a Pornhub. Amigos, están estas tazas todavía dispuestas para que podáis en ellas publicitaros. Se puede pintar. Nombres de actrices. Pero bueno, es de aquí de donde extraemos los datos estos anuales que nos van a ayudar un poco a entender mejor. Y es el consumo de porno en España. Exacto. ¿Cómo funciona? Más allá de que opinemos nosotros, X o Y, cómo funciona el tema del consumo. Como he dicho, esto es el CIS del porno. Esto es el objetivo de Ana Pastor del porno. Ahí está. Esto es lo que hoy nos reúne. Así que nada, vamos a ir analizando un poquito la cosa, ¿no? La primera de las cuestiones que tenemos aquí, ¿no? Pormenorizada un poquito, con una gráfica que ejemplifica muy bien cómo está el asunto. Sí, yo creo que Sergio nos va a poner ahora aquí una gráfica. Es términos más buscados. O sea, esto es un poco por donde podríamos empezar, ¿no? Y parece que... El Google del porno, ¿no? En España lo que queremos es el producto patrio, amigo. Es el Google del porno. Este es el primero, el más consumido o el más buscado en este caso. Spanish. Pero además, no solo es el más buscado, sino que está en diferentes términos. Spanish, maduras españolas, español con GH, porno en español, sexo en español. O sea, que hay como diferentes formas de buscar los patrios, que son muy patriotas. Eso es la cabecera total del tema. Bueno, esto es el sueño de los centai. Nos vamos al extremo. Luego Japón. No, pero el otro día en una manifestación en Colón, es lo que se buscó ese día. El domingo por la mañana, antes de manifestarse, se buscó todo esto concretamente. O el sábado por la noche. Solo espero que Paul Hub haga lo que hace muchas veces, que estos informes los hace también para cuestiones concretas. Es decir, cuánto porno se consumió durante la Super Bowl, por ejemplo. En días señalados. Entonces, en días señalados. Con cada capítulo de Juegos es ronos. Los capítulos... Pues la manifestación en Colón, cuánto porno se vio esa mañana. Molaría ahora... Segundo el consumo. Segundo el consumo. Tendríamos un indicador, claro. De una categoría concreta, ¿no? O sea, yo qué sé. ¿Y de quién, además? Pero con caras. Molaría ahora que hiciese... Segundo la categoría asiática. Exacto. Que Paul Hub hiciese ahora otro informe sobre el porno durante el juicio del proceso. A ver cómo ha evolucionado el consumo de porno en el juicio del proceso. Sube la categoría amarillo. Bueno, por cierto, en el otro extremo, en cuanto a búsqueda, ¿no? Que decíamos, están MILF. Es una cosa muy curiosa. ¿Qué es MILF? MILF es el nuevo partido de izquierdas que ha salido. Ah, vale. Son las siglas. Es efectivamente. Candidatos a Madrid, ¿no? Pues son señoras. Señoras que están... Bueno, señoras igual de 31 años. O sea, es el MILF ya... ¿Dónde está el límite aquí, no? Madres. Son madres que... ¿Qué significa? O sea... Bueno, perdón, ¿eh? Por el... Te voy a tener un pitito. Pues le pones un pitito. Pero eso, una madre... Quiero decir, una madre puede ser una señora de lo que tú dices, ¿no? Veintitantos años puede ser una muchacha que haya tenido un hijo. Entonces ya es madre. A mí me hace mucha gracia lo de casting. O sea, es como... Es el God Talent del porno. El God Talent del porno. Es la voz del porno. Gente dándose vuelta ahí. Muy bien hecho el desnudo ese. Con el pulsador. La gente yendo con el casting, hay como... Oh, sí. Apuntumando nota de... ¿Te imaginas a Risto en un casting porno? Ahí es una mierda. Esto no me gusta. Vaya mierda. Con las gafas ahí puestas. Vaya mierda. Eres basura. Me aburro. Me aburro. Me aburro. Esta tabla, ¿no? De los términos más buscados, pues recoge unos cuantos. Pero no recoge seguramente todos. O sea, me da que... Bizarrías hay unas pocas que seguramente no están por aquí. Esto ha sido bastante como normal todo lo que aparece aquí. ¿Qué significa VR, no? Overwatch. Eso iba a preguntar yo. ¿Qué es Overwatch? Es cierto. Me lo he saltado como quien no quiera la cosa cuando es seguramente el más bizarro de todos. ¿Qué es Overwatch? Mira, VR y Overwatch. Estar un poco ahí juntos, aunque sean cosas distintas. Overwatch es un videojuego, ¿vale? Un videojuego de estos... ¿Ah, sí? Online para competir. ¿Ah, sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Es un videojuego. ¿Como un Fortnite? Una especie de Fortnite. Es otro tipo de concepto. Ah, y los personajes... Es otro concepto, pero... Fornican entre sí. No, Fortnite no business. Fortnite. No, no, debería Overwatch. Pero ahí está. O sea, la gente también buscando porno de Overwatch. ¿Pero por qué? Porque, a ver, yo quiero entender esto. ¿Qué es el Overwatch? Bueno... ¿Qué tienen de atractivo? Hay personajes ahí que están hasta cierto punto sexualizados un poquito. Entonces, bueno, y luego además que se arrastra a muchos seguidores. Lo que me sorprende es que hay otros muchos videojuegos del palo y que no estén ahí. Bueno, de todas maneras, el porno sexualiza todo. Eso sí. Porque hay... Un componente sexual. Hay parodias de... Hay parodias... Las parodias. Vídeos porno de los Simpsons. Sí, bueno, claro. Vídeos porno de Frozen. Sí, de Dragon Ball. Madre mía. No respetan nada. Una de las categorías fuese FIFA 18. Bueno, Dragon Ball no hacía falta pornificarlo demasiado. Ya venía de serie. Bulma, cuidado, con Bulma. Sí, sí, ya venía de serie. Y el profesor Mutenroy. Mutenroy era un cerdo importante. Sí, sí, sí. Era un viejo verde, totalmente. Y VR. VR. Te decía yo que tiene que ver. Bueno, en el mundo del videojuego hay ya un sector que tira de la historia. Pero en el porno, en la realidad virtual, que está yo creo que todavía incipiente porque hace falta un dispositivo, tiene también un futuro. Antes hablábamos antes de empezar que... El VR es una experiencia que yo tengo pendiente. Me la vendieron muy bien en el callejón de una plaza de toros y tengo que... Pensaba que no ibas a contar dónde, pero me parece para mí que es un lugar. No hay que ocultar el pasado de uno. Me parece fantástico. No me avergüenzo de mis raíces. Sí, sí. De esta mesa, aparte de mí, que yo lo he testeado. He querido ver cómo hoy funcionaba. No hemos tenido el gusto. Nuestro técnico también conoce bien el VR. Afirma. No hemos tenido el gusto. Dice que sí. Se le levanta el dedo y otra cosa. Álvaro y Pablo no... Nada. Soy el único... Bien. Tenemos que hacer una quedada. Para ver... Hostia. Puede ser un poco extraño. ¿Cómo mola cuando estás viendo eso y que te graban desde fuera? A mí me lo hizo el primer colega que me lo puso para que tal. Se estuvo riendo de mí un rato. La reacción es muy ridícula. Pero eso es como jugar a la galleta, pero ahora... O sea, el Millenium, ¿no? Lo del VR juntos, ¿no? Bueno. Bueno, hemos pasado por encima de esto. En fin. Hasta luego. El porno. Hombre, yo creo que Juan se podría haber explayado un poquito mal, ya que es el único de la mesa que conoce el VR. ¿Qué sentiste? De primeras... ¿Cambió tu vida? Perplejidad absoluta. Cambió mi forma de ver el porno. Sí. De verlo, desde luego. ¿Y tu forma de ver el sexo? También. ¿Viste qué se puede hacer con personas? Efectivamente. Dije, bueno, esto es un paso más cerca a lo que debe ser experimentar en la vida real. Vaya, se puede estar cerca de una mujer. Y tan cerca y a la vez tan lejos. Yo por eso os decía que la primera vez llama la atención, la segunda tal, la cuarta, enerva y cabrea. Porque es muy frustrante. O sea, esto también hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo. Ya. Bien. Actores y actrices que también tienen su gráfica, ¿no? Que recoge un poco los más buscados, aquellos que la gente prefiere. Y, bueno, vamos ahora a pasarlos un poco y a ver si los conocéis. Es que son un montón. Yo conozco muy poquitos, la verdad, de los que están en esta lista. Jordi el Niño Polla. Lo primero es eso, que el más buscado es Jordi. Es que es marca España. Es la colega de colegatura. Y que está muy de moda este señor. Marca España. Yo lo entrevisté también. Y fue un tío majete. Es un tío de Ciudad Real que está en Los Ángeles grabando con Bracers. ¿Cómo llega un tío de Ciudad Real a Los Ángeles? ¿Te lo contó? Sí, con un... Con una buena herramienta. No, el tío hizo... Pero se en el aeropuerto y pasa y trabaja duro. Aquí el tío hizo un nombre, tal y cual, y lo llamaron de Bracers. Y ahora está el tío ahí en... Y es que mi titular creo que era el Jordi el Niño Polla, el actor español que está en el Real Madrid del porno. Efectivamente. Totalmente. Sí, sí. Es el Sahim de... Es de Vinicius. Vinicius de Bracers. Sí, sí. Curioso el caso de este... ¿Y ese señor que edad tiene? Porque tampoco es tan niño ya, ¿no? Ah, 20 algo, 24, 24, 25 años. O sea, que sí que un poco niño sí es. Jordi el Joven Polla. Pero el nombre, ¿cómo se lo hizo? Aquí. Se lo pusieron... Se lo puso... Es que no me acuerdo a qué productor aquí español le puso el nombre. O sea, que le empezó a currar aquí. De hecho, el tío no se llama Jordi. Se llama... No sé si José Miguel o alguna cosa así. O sea, no se llama Jordi ni... No, es que José Miguel el Niño Polla igual no. Pero Jordi... Jordi Cruz... José Miguel el Niño Polla. No me acuerdo cómo se llama el tío, pero no se llama Jordi. Se llama... Luego lo miraré. Ángel. Ángel. Ángel el Niño Polla. Nos apuntan desde redacción. Nos apuntan desde control. Desde control. Creo. Bueno, Mia Khalifa, en segundo lugar. Habla de lo español. Porque... Yo iba a decir, cambiamos, ¿no? No, pero Mia Khalifa yo la conozco porque Mia Khalifa la conoce mucha gente. Porque esta fue la que amenazaron con matarla, ¿no? El ISIS. Pero esta ya no es actriz porno tampoco. Ya no es actriz porno. Está retirada. Está retirada. Digo tampoco porque antes hemos hablado de otra que no está aquí, pero que... Es que los actores y las actrices porno tienen una carrera breve, ¿no? Más breve aún que la de los futbolistas. Como los futbolistas, claro. Al final, ya con 28 años, ya puedes grabar videos de Milf. Y que vienen otros detrás. Es como los futbolistas. Van cambiando de categoría. Pasa de... Tien, tien, tien. Luego vienen los cromos. Mature. Mature. Está hablando solo de mujeres, pero también los hombres. Imagino que luego, claro, de Rocos y Freddy sí que seguía con tropecientos años. Bueno, creo que sí que todavía han hecho haciendo... Nacho Vidal, que también está entre los más buscados. De hecho, es el sexto o el séptimo más buscado. Pero Nacho Vidal no lo había dejado. Lo que es la práctica activa. Está como ya a nivel de producción y así, ¿no? Lo ha dejado desde que se casó y tal y cual y tuvo una hija y no sé qué. El tío ha dejado el... Pero es director ahora y esas cosas. Creo que es productor, creo. Pero no sé... Bueno, no sé si sigue grabando alguna cosilla. Y la última, que me sorprende, es Lucía la Piedra. Que siga apareciendo por aquí, ¿no? Pero ¿cuánto hace que Lucía la Piedra dejó...? Hace mil, ¿no? Hace mil años. Aparte, lo de la piedra es como Spiderman, ¿no? O Batman, que lo van cogiendo... ¿Cómo es esto? Es decir, que no ha habido una sola en la piedra. Hay muchas en la piedra, sí. ¿Hay muchas en la piedra? Sí. Porque es de un productor de no sé qué que le pone todo... Y le pone la piedra. La piedra. Pero ¿a qué viene eso? Porque me la... Él se llama así, ¿no? Es su apellido, creo. Y entonces él... Digamos que la... Ah, él se llama así. O algo. Y es un productor español. Es como cuando se casan los americanos, ¿no? Que cogen el apellido del tío. Pues igual, es lo mismo. Los apadrinos. Eso es, efectivamente. Los amadrinos. Qué feo. No me gusta eso. A mí lo que me llama la atención es que... Es mejor la piedra que toro. No sé cuáles son. De estos nombres, no sé cuáles son hombres y cuáles son mujeres. ¿Cómo no? Pues sí, hay nombres que son confusos, es verdad. Sasa Grey. Sasa Grey, sí, hombre. Sasa Grey es otro clásico. Sasa Grey que salió el protagonista de una película de Nacho. Dillion Harper, por ejemplo. Peta Jensen. Peta Jensen. Bueno, yo supongo que las... Claro, te iba a decir, las primeras eran mujeres, pero es que no. El primero es un tío. Pero esto es como en los Simpsons, cuando Bart hace bromas al Bart de Mou, que se inventa nombres. Peta Jensen o... Pero la cuestión es, esto lo buscáis, lo buscan los tíos, lo buscan las tías, lo buscan los dos. Pues vosotros lo buscáis en el niño polla. Pues yo creo que es en general. Los españoles, como habíamos visto en el primer gráfico, siguen buscando productos nacionales. Lo estoy preguntando a vosotros, señores. La clasificación, hombre, polla. Es verdad que la que tenemos después que... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Todo el mundo mirando la cabeza, agachando la cabeza. No, luego veremos cómo se separa un poco la búsqueda de ciertas cosas en función de quién lo haga, si hombres o mujeres, pero no para estos actores. Entiendo que está todo metido ahí en el mismo pack y ya está, ¿no? Muy interesante esto, ¿eh? Sí. Bueno, respecto de las categorías, ¿qué más se buscan? Pablo tiene, creo que, conocimientos al respecto y nos puede ilustrar un poco de por dónde van las mismas. O sea, hay categorías que son bastante fáciles de entender, pero otras a lo mejor son... Bueno, para los que no entendáis, mature, por ejemplo, es la más buscada. Esa es la más buscada. Es curioso. Es el porno que ya no es verde, ¿no? El que dejas fuera de la nevera para que madure un poco, ¿no? Es el anal, lésbico, no hace falta explicarlo. Milf, ya hemos dicho que es el nuevo partido de izquierdas de la Comunidad de Madrid. Y Big Tits son techos altos. Techos altos. Techos altos. Techos altos. Threesome, que es lo de Colón, del otro día. Casado Rivera Villabascal. Eso es un threesome. Eso es, ¿eh? Transgender, que bueno, tampoco hace falta explicarlo. Big Dick, que es gran ballena. Big Dick. Gran ballena. Big Dick. Y bueno, no sé, female friendly, que es otra categoría que está por aquí. ¿Qué coño es outdoor? Outdoor es... Fuera de casa. Lo ves fuera, desde fuera de casa. Lo ves. Yo qué sé. Ves los trozos de la barrera, ¿eh? Outdoor. ¿Qué es outdoor? No sé. Outdoor exteriores. Outdoor exteriores. ¿Qué sentido? Una peli fuera. Ah, esto es lo de Maspalomas. Lo de el cruising. No se hace bien. Exacto. Gente haciéndolo en el parque. Oye, pero ¿y este que hay que coger una fragoneta y van...? ¿Sabes lo que te digo? ¿Esto es outdoor o indoor? Porque no es en una casa, pero tampoco es estrictamente en la calle. ¿Cuál? Bueno, hay muchos vídeos... ¿Cómo se llama esto? No sé. Bueno, hay unos vídeos en los que hay un tipo o dos que van con una fragoneta por ahí con la calle. Aparentan que ofrecen a una chica la posibilidad de subirse a la fragoneta y hacer sexo por dinero. Yo entiendo que esto está todo amañado, pero bueno. Y entonces van por ahí con el coche en marcha por la ciudad. Circulando. Sí, sí. Por la ventanilla la gente de fondo. Y se la van montando en la fragoneta. Exactamente. Entonces estos autos, estrictamente, estos son en la calle, pero no están en la calle. Me molaría pensar que van circulando por Madrid, que no llevan la pegatina de Madrid central. Les para la guardia urbana. Les pones una multa. Salió una trama cojonuda. Pero sigue dentro de la esto. Oye, ¿cómo se puede decir en YouTube? Igual tienes que también… Un pitidillo, ¿no? Un pitidillo. Ando. Viene el guardia urbano. Oye, perdona. Y dentro sigue todo… Aquí no hay guardas urbanos. O sea, que hay policía municipal. Como el policía municipal. Eso está en otro lado. Policía municipal. Oye, perdona. Pero técnicamente, o sea, lo que están haciendo los de atrás no impide. Quiere decir, el conductor es el que tiene que pagar. Y responde por el asunto. Lo que pasa es que tú puedes estar leyendo algo que forma parte de la intimidad del coche. Pero tú puedes hacerlo en tu coche. ¿Por qué no? Esa es una buena pregunta. ¿Se puede hacer legalmente en cualquier sitio? No, no. Claro. O sea, si tú estás en tu coche… Es que yo no lo sé. ¿En Fuencarral, por ejemplo? Claro. En la rosa en Milano. ¿En Fuencarral no? ¿En la elipa sí? No, no. Pregunto. Me da igual. ¿Y quién no lo sé? O tienes que irte fuera. Y a mí me ha venido a la mente la típica escena de película americana que está la parejita ahí en el coche y llega la policía con la dulcecita. ¿Qué estáis haciendo aquí? Pero luego van a morir. Da igual. ¿Pero aquí en España pasa eso también? ¿O aquí en España es legal hacerlo en el coche? Pues no lo tengo claro. Estaría bien saberlo. No nos hemos documentado. No nos hemos documentado. Bueno, que lo dejen en comentarios y… Efectivamente, hay que incitar a la gente. Por cierto. Policía municipal. Por cierto, hablando de comentarios. Los comentarios a nuestro primer vídeo del otro día. Hablan del porno. O sea, es como un adelanto. Sí, sí. El porno japonés. Para nuestra gente… El tamaño de las pollas de los japoneses. Es cierto, es cierto. Porque hablábamos del festival aquel, ¿no? Sí, sí. El festival del falo. Oye, las categorías… Hentai que es, perdona, Hentai que es una Pokémon legendario. Pues también habla de Pokémon haciendo sus cosas. ¿Qué es esto? ¿Muy legendario? El tema del Hentai es muy loco. Porque es lo que decías tú antes, ¿no, Dani? Que la gente coge animes y mangas blancos, en teoría. En teoría. Porque todos tienen un poquito de… Ya, claro. Que se deforma muy sutil. Pero los lleva al extremo. Entonces los convierte en pornografía, que es una cosa que tal. Luego hay mangas que son estrictamente Hentai. O sea, desde su origen, ¿no? Concebidos como pornografía animada. Hentai es el género porno del manga. Algo así, sí. Ah, vale. Es que a mí… No sé, a mí nunca me… El tema de dibujos así… Es muy loco. Porque también hay algunos que cogen elementos fantásticos y de repente hay monstruos ahí copiando. Es todo muy, muy extraño. Esto la española lo hacía el jueves. No sé si lo sigue haciendo. Es verdad que tenía viñetas bastante… Muy subiditas de tono con personajes públicos y demás, ¿no? Las revistas eróticas de dibujos con viñetas. Eso era un clásico aquí en España, ¿no? Yo creo que… De hecho, yo he leído alguna historia del jueves… Pero había parodias también de personajes públicos haciendo cosas un poco locas. Sí, pero no me refiero a eso. Me refiero a… Vale, vale. Tenían un dibujante que hacía la historia de… Además, creo recordar que era una chica, era un personaje y iban contando en cada revista y contaban su historia. Su vida… Su vida porno, en realidad. Era un vídeo porno de los que ves ahora en… Pero en viñetillas. Con hub, pero en viñetas. Curioso. Sí, sí. Bueno, decía que hay otra gráfica aquí, hablando de las categorías, que compara el consumo de ciertas de ellas en España y en el resto del mundo. Es como una especie de gráfica comparativa, ¿no? ¿Cómo fundirá esto exactamente, Álvaro? No, así lo que has dicho justo en España, que creo que de las búsquedas el 68% que se hacen es de amateur. Ajá. O sea, lo cutre, lo mal. O sea, lo… Sin producción. Lo que se ve mal ahí, si se puede ver oscuro, si no se puede… Cámara fija. Aquí, a lo cutre. O sea, muy español. Lo de Pamela Anderson, vamos. Hay un género que es el gonzo este que llaman, que es un poco profesional amateur. Quiero decir, lo que hacen es no preparar nada a la escena. O sea, Nacho, en una entrevista hablaba de esto. Sin guión y sin preparación técnica de ningún tipo. Es decir, cogen a dos profesionales del porno, pero los graban sin montar cámaras, es decir, con una cámara en mano y lo que salga ha salido. Y ciento volando. Exactamente. ¿Pero por qué se llama gonzo? Pues no tengo ni idea. Por el de intermedio. Por el de intermedio, claro. Periodismo gonzo, porno gonzo. No entiendo eso. Y lo no entiendo, el popular with women, ¿qué significará esa búsqueda? Con o para. Claro. La proposición incita a pensar que… Será para, ¿no? Las hay, pero igual es que lo consumen. Popular para. Debe ser, debe ser. Pues no lo termino de entenderlo. O popular no sea del Partido Popular, quiero decirte. Puede ser. Una parodia de Rajoy ahí, claro, claro. Dándole al lío. No, no lo tenemos claro. Una junta de portavoces. De el invitamiento de Yoy y de Alcalá de Henares. Claro, claro. Bueno, a mí lo que más me gusta, no lo que más, pero de lo que más me gusta, de lo que tenemos hoy listo para comentar, es el mapa. Tenemos un mapa que espero estéis viendo ya por ahí, que Sergio ya ha puesto en pantalla, porque ilustra de una forma muy entrañable cómo se buscan estas categorías y demás por regiones en España, ¿no? Y esto arroja datos muy interesantes. Esto es una radiografía de cómo somos los españoles por regiones. Es una radiografía de España. Porque claro, los que dicen España 1 y 1 51, aquí se ve que España es diversa, plural. Exacto, exacto. Esto es la plurinacionalidad de la que habla Podemos, se ve en este mapa del consumo de porno en las regiones. Maravillosa. ¿Por dónde empezamos? Mira, ¿por Madrid? No, no, no. ¿Por dónde estamos aquí o no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde? Vamos. Hay que empezar por un sitio clave y concreto. Claro, totalmente. Que está muy marcado, ¿no? Murcia. Yo lo quería reservar, pero venga, tíralte. Hay que empezar por lo alto. Murcia. Murcia lo más buscado es food job. Food job. ¿Qué es food job? Para el que no lo sepa… ¿Queréis? Podéis darle al play, darle al video, entrad en un portal, lo ponéis y bueno… Y luego volvéis. Y seguimos. Para que no lo… Para si no habéis dado al play, es masturbarse con los pies. Efectivamente. O masturbar. Bueno, no, masturbar, claro. Porque masturbarse con los pies… Cuidado. Bueno, pues si eres la mudena cid, igual puedes. Pero si no… Masturbar con los pies. Es que no sé dónde viene. No sé por qué. Porque en Murcia… Y porque en Murcia sí, en Almería no, en Alicante no… Exacto. Pero tienes alguna moda. ¿Qué pasa en Murcia? Claro. Voy a ponerme un poco aquí… En mazarrona ahí la gente con… Hay una cosa con el tema de los acentos, ¿vale? El lenguaje que se llama isoglosa. Que voy a dar una clase de 10 segundos de… Qué bonito. ¿Cómo cambia un acento de una zona a otra? Bueno, pues es una gradación, ¿no? Va en gris. Es decir, tú no hablas murciano y al alicante hablas alicantino. Mientras te vas acercando a la zona, pues va cambiando. Y se va acercando a la otra. Pues esto es lo mismo. ¿En dónde se deja de consumir el fucho? Y se empieza con… En Alicante maduras españolas. En Orihuela ya va cambiando. Ahí son maduras que hacen fucho. Fucho español. Pero yo imagino ahí esa gente de Puente Tocino, de Bacon Bridge, buscando ahí… Exactamente. Fucho job en… En Alcantarilla y lo peta, ¿eh? No, pero tiene que haber alguna razón. Esta moda tiene que seguir la guchilla. Después de llegar a la huerta, vamos a echarnos un footjob. Un footjob. Gente murciana, escribiendo. O sea, si es alguna serie regional, es alguna cosa… A cuento de que el footjob… Algún personaje murciano famoso… Claro. Que haya aparecido en algún vídeo haciendo algo así. Exacto. Que no… Que ha llevado a que esto sea top en Murcia. ¿Cuál la gala, Murcia, qué hermosa eres? Trastocó la mente de esa gente y… Lo han puesto los de Pornhub en rojo también. Tiene guas. Es como… Tomad, mirad, Mallorca más palomas… Bueno, Madrid, por pegar un salto, que está en verde, es decir, es la única que también tiene ese color. Y anal. Anal. En Madrid también son muy de las por culo siempre. Con madrileños somos así. Esto es así. La capital. La capital. La capital. La capital, anal. Anal. La capital. Y luego hay un par de cositas interesantes también. Hay cosas muy guays que, por ejemplo, que en Cataluña… Ahí estás. Y en País Vasco, lo que más se busca es español. Yo creo que… Ahora que… Pero en Cataluña lo buscan en inglés. Claro. Pero este puede ser… Puede ser el famoso… El relator este que buscan está aquí. Es por hub. El relator… O sea, lo que puede unir a España con Cataluña y con las distintas plurinacionalidades es el porno. Tenemos aquí el relator y el relato. Claro. Y las dos cosas. Esta es la amalgama de España. Que es curiosamente… Bueno, junto a maduras españolas, que es otra también de mucho éxito, la que más se acaba buscando al final es este Spanish, ¿no? En todo. O sea, en Galicia… ¿Y esto por qué será? ¿Por qué será? Pues es una muy buena… ¿Por qué será? Qué diferente… O sea, Spanish que es gente española, ¿no? Entonces es como… Actores españoles. Pues es como la serie de televisión. Las más vistas, al final, son las españolas. La que se avecina. La que se avecina. La que se avecina. Todo eso. Entonces, a ti te gusta lo que está. Lo del kiosco. Lo cercano. Lo que puedes reconocer como… Ya, ¿sabes? Como propio. Esto va en contra de la uberización. Esto va en contra de lo que viene de fuera. Esto es el comercio cercano. Esto… Claro, es el comercio de proximidad. El comercio de proximidad. Ya, ya, ya. Y más comercio de proximidad que hay en… Bueno, es en Mallorca. Lo de las islas es brutal. Perdón que yo me he adelantado antes diciéndolo, pero… Sí, es en Mallorca y… Que buscan Mallorca. Mallorca buscan Mallorca. Mallorca buscan Mallorca, directamente. Yo creo que… Yo creo que es que antes en Benidorm pasaba algo parecido. Yo soy de Benidorm y pasaba algo parecido. ¿Cómo? Que la gente… No, pues la gente busca gente fornicando la playa. Ah. Vídeos de estos de buscando la playa. Bueno, y lo de Maspalomas es el cruising, claramente. O sea, la gente que busca… Pues a ver si se ve. A mi primo, pues ahí… No, yo veo… A ver si me veo. A ver si me veo. A ver si me veo. Esto es como cuando hay una… En Google Maps, ¿no? A ver si te sacó la cámara. Cuando graban en un campo de fútbol de una grada, pues oye, tú te vas a buscar ahí. A ver si sale en la tele y aquí en Maspalomas, pues a ver si me encuentro ahí. El esto cuando sale, ¿no? Del forno. Claro. Yo no había entendido. Me había parecido tan loco que la gente busque Mallorca… Que has dicho, no, esto es un error. Que se han equivocado, han puesto el nombre y no han puesto la búsqueda. Esto parece… Si alguien lo está mirando desde Alemania, que sepan que está aquí, tu casa está aquí. De todas formas, hay otra un poco también aislada, que es la de Asturias, ¿no? Que es lesbian. Lesbian. O sea, en Asturias, pues esto. Bueno, ahí empezó la reconquista, ¿no? Igual, a partir del año que viene, empezamos a ver lesbian en Castilla y León. Puede ser. Lo de los colores es casual. Quiero decirte que esté lesbian en morado, que podría identificarse con Podemos o el fútbol en rojo, como el sol… Y porque anal en verde… Cuidado, ¿eh? Un saludo a Santiago Abascal. Y Amarillo, ¿quién es? Pues un ciudadano. ¿Cuál fue en Canarias? Sí, claro. Si somos un poco en los ojos los tonos, puede ser efectivamente Ciudadanos, ¿no? Compromís. Los tonos. Claro, claro. Compromís. Compromís. Bueno, muy ilustrativo, como decíamos, esta gráfica, pero no es la última. Este mapa es que te podías quedar mirándolo todo el día. Y lo de más palomas, no hemos dicho… Sí, no, que más palomas es el cruising. El cruising. Ah, vale, vale. Qué error. O la zoofilia, más palomas. Bien, perdón. Oye, no tengo ni idea. ¿Y se va separado? No, es que esto no lo… Más palomas. Y si va separado. A ver si hay más. Yo también se puede unir con el domingo. Pues igual hay mucho ornitólogo… Bueno, ha hablado. Congreso de ornitología. Hablamos de la derecha, que a la derecha le gustan mucho los pájaros. Y a la izquierda, no hay ningún problema. Hablamos de qué hablamos. Bueno, bien, vamos a seguir. Mujeres y hombres. Antes hablábamos… Y no es el chiste. Venga, bien. De la separación por géneros. Y aquí está la historia, ¿no? Un poquito. En cuanto al consumo, un 73% del consumo en Pornhub lo llevan a cabo hombres. Y un 27% mujeres. Esto es lo primero que… Muy mal esto, ¿eh? Que nos indican aquí. Pues sí, muy mal. Muy mal porque… Pues fíjate que yo pensé que el consumo de porno por parte de las mujeres pensé que iba a ser incluso menor. ¿Incluso menor? Sí. Bueno, un 30%. 90-10. O sea, si aquí reunimos 10 mujeres, ¿tres? Tres ven por. Ven por. Y las otras dicen que no lo ven. Bueno, es que estos son datos que no van a tener. No, pero aquí… Son datos… Esto no es el CIS. Es verdad. Es una encuesta… Esto no es una encuesta como tal, ¿no? Claro. Tiene el usuario. Claro, aquí Tezanos no ha metido mano. Aquí es directamente lo que… No está cocinado. Claro, sin cocina. Bueno, y luego viendo las categorías favoritas de cada uno, ¿no? De hombres y mujeres, pues, ¿qué tenemos aquí? Claro, pero al final… Es que está muy bien lo de las categorías más vistas. Por mujeres españolas comparado con los hombres. Y hay un 241% más de mujeres que buscan el cunilingus. O sea, esto quiere decir que las mujeres buscan cunilingus 249 veces más que los hombres. Sí. Porque nos deja muy mal esto, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que nos deja muy mal. Dejar al género masculino lo deja… Que tampoco tenemos claro que no sea para decirles… ¿Ves? ¿Ha visto cómo se hace? Así se hace. No por eso. Claro, igual a título un poco también educativo, ¿no? Es como ir a la biblioteca a buscar información, ¿no? A documentarte. Ahora es en la Wikipedia, pero… Pero ojo a las búsquedas, ¿eh? Gangbang. 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 Bondage. Bondage. Es una banda. Claro, gangbang es una banda, ¿no? Y viejo con joven. Viejo con joven. Vieja con joven. Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, bien. Es interesante. Bueno, oye. Sigue pasando un poco por encima, ¿no? Y luego ya viéndolo un poco más, comparándonos, la primera categoría que buscan las mujeres es lesbian y, en el caso de los hombres, mature o mature, ¿no? Y mature gana en todo, ¿eh? Gana en todo, sí. Si tenemos un 73% de consumo masculino, ¿por qué esta categoría es la primera que veíamos antes? Es un complejo de dipo muy grande entre los españoles. Bueno, también pienso, si una actriz con 30 años ya es Hermilf, ¿qué es mature? Claro, pero significa que han entrado y han puesto mature. ¿Pero qué es mature? Cuando buscan mature, ¿qué sale? Pero a lo mejor entras dentro de, como dices, todos los vídeos, 10.000 páginas y luego ya empiezas ahí a cribar, ¿no? Entonces, no, demasiado joven o demasiado mayor. No, pero yo creo que cuando entras, entras a tiro hecho, ¿no? No estás ahí explorando. Muy probablemente los tienes en favoritos. Al final, ibas a la página. Para los tres minutos que te va a durar la ilusión. A la página 77 de la tele, estoy ahí buscando tiki, tiki. A ver, no me convence el encuadre. Pero es mature, pero no mom. Buena serie esta. Está muy bien, ¿la habéis visto? No. ¿Qué dices? La de Ana Faris. Una serie, claro, hombre. Ah, bueno, no. Estamos en el extremo. No estamos. Bueno, bueno, pues ya está. Pues sí, muy bien, muy interesante esto. Desde luego que sí. Pues tenemos que hacerlo con todo, con analizar el consumo de informativos en España. Pablo, voy abriendo tu teléfono y yo, mi querida. Exacto, que toca lo bueno. Hombre. Porque más allá de los análisis, de las cifras, ¿no? Como sabéis, nosotros tendemos a acabar el programa con la famosa, famoso test, ¿no? El cuestionario este. Hoy va a ser duro. Hoy va a ser duro. Este programa va a pasar a los análisis de la historia. Oye, antes de que lo… Cuidado, pues, se apaga, ¿eh? Antes de que lo… Bien, bien, lo pregunte y todo demás. ¿Qué nombre de actor porno pondrías vosotros? Esto es una buena pregunta. Ah, qué guay. Me gusta, me gusta mucho. Hostia, qué nombre de actor porno. ¿Lo habéis pensado alguna vez esto? Yo si me dedicase a… Por ejemplo, yo sé que tú has pensado, si te dedicases al toreo, ¿cómo te llamaría? Te cae lo… No lo he pensado. No lo he pensado nunca. Nunca lo he pensado, no, no, no. Venturita, el niño de la… El niño de la… ¿Cómo era ese el… El niño de la puebla, ¿no? No, Morante de la Puebla. No, no, yo no quería más. ¿No era el niño de la puebla? El niño de la polla. Sí. Niño de Elche. Niño de Elche. Niño de Elche podría ser yo. Bueno, da igual. Venga, venga, ¿cómo os llevaríais? ¿Lo habéis pensado? Yo pensé mi apellido, Palazo o algo así. Palazo. Palazo. Yo ya lo tengo. ¿Tú tienes choco machoca? No, yo ya lo tengo en Ochinavos. Yo mi cuenta de… Ochinavos. Ochinavos. De Twitter, arroba Ochinavos. Sí, pero es un jugador de fútbol, ¿eh? No es broma. O sea, que es que… Hay un tipo que se llama así. No me lo inventé yo. ¿Y sigue vivo? No, he buscado si murió. Pero joven. Pero jugaba en el… En el… Lo diré. En uno belga. Sí, en el belga. Vamos a comprobar. Dilo. Dilo. En el underleg, coño. En el underleg. En el flister club de fútbol. Yo no lo he pensado nunca. Yo prefiero que me lo pongan los demás. Que me bautice otro. O sea… Toma Jordi, Toma Jordi. Está ni la piedra. Está ni la piedra. Venga, vamos con el test. A ver qué tal andáis de conocimientos después de haber analizado esto. Pablo, vamos a empezar por ti. Ahí, ahí, ahí. Siempre igual. Dice… Bueno, tío, es que estás a mi vera y es lo que tiene. Todos estáis un poco a mi vera, pero él un poco más. ¿Cómo denominan en Japón a los cómics pornográficos? Ay, joder. Si hemos estado atentos, deberías saber. Creo que es muy fácil, pero bueno. ¿Seguro? Venga, te voy a dar tres opciones. No, a todos y las cuatro. Y tú me dices. Qué sobrao, ¿eh? Creo que es muy fácil, dice. Bueno, hemos estado hablando de ello. Hemos estado hablando de ello. La razón, podría ser. La razón. Manga. Manga por hombro. Exacto, bien. Sushi, como mi prima. O hentai. Bueno, o sea, daría mi vida porque fuera la razón. O sea, llevarlo debajo del brazo con el croissant ese que daban. Ese que vendían. Pero es hentai porque hemos estado hablando de ello. Efectivamente. Croissant relleno, ¿eh? Croissant relleno, ¿eh? Lo que sea. En este caso yo he tenido la pregunta fácil del día. Sí, joder. Pero bueno. Qué mal. Si se os ocurre alguna que tirarla ahora mientras hablamos, podemos ponerla a prueba. Esto para ver si estábamos atentos al programa y tal y cual. Efectivamente. Yo estaba pensando mis cosas. Bueno, estas las vamos a hacer, Dani, porque como tú entrevistaste a Nacho Vidal, igual te sabe la respuesta y no es plan. ¿Vale? Entonces vamos a hacerte esta pregunta que dice, ¿cómo se llamaban las memorias de Nacho Vidal? Precisamente. Escribió su memoria. Que ya está bien esto. Ojo. Escribió sus memorias. Es un tipo que ha hecho muchas cosas. Tú también en la isla esta, ¿no? Supervivientes. De los famosos. Supervivientes estas. Me dijo que iba a sacar otras memorias. Me dijo la típica de… Se va acordando de cosas. La típica de, el día que yo pueda hablar de memorias, sé que se cae España porque tal y cual. Y la típica de esa movida de… El típico flipado. El día que yo cuente todo lo que sé y tal, tal, tal. Te meto una hostia y te viste de tolera. Ya me he flipado. Es verdad, es verdad. Cuidado, cuidado, que está el tío fuerte. Venga, vamos allá. Y como me descuíde, me… Primer título posible. Yo te iba a proponer uno yo a mi rollo. Se me había olvidado. Quedaban las emociones. Pero, joder, ese me parece maravilloso. Ojalá. Este estaría componido. Dilo, eh. Ojalá ese. Hay otro un poquito más suave que dice confesiones de una estrella pornográfica. ¿Sí? Confesiones de una estrella pornográfica. Sí. No se compromete. O sea, muy aséptico. Lo define. Es casi un título de tesis. No va con él lo que te digo. Define lo que hay dentro del tamaño. La de Pedro Sánchez y la de Nacho Vidal Puntes. Confesiones de lo que tengo aquí colgado. Este también podría ser, tranquilamente. Y otro que es incluso más serio que el anterior, que la ve, que dice Nacho Vidal nunca me conocí. Joder. El primero. Joder, ¿de dónde sale todo el primero? Tiene que ser el primero. Los demás no están a la altura. Pues Nacho Vidal, que es un tipo que yo creo que nunca se ha cortado un pelo en decir lo que piensa. Como muy claro y tal, hablando. Eligió confesiones de una estrella pornográfica como título de su libro. Supongo que lo que quería es que la gente supiese de qué iba la cosa. Estoy seguro de que no lo eligió él. Claro, seguro. Muy probablemente hubo. Porque ese título es... Ajena. Con todo respeto, una mierda. Una mierda. No es nada comercial. Claro, pero si no sabes quién es Nacho Vidal, igual dices, ¿qué más me da que no se conociera este tipo? Que va a ser un título que a mí no había funcionado. Tú pones Nacho Vidal en la etapa y ya te imaginas por tomar la cosa, ¿no? Tenemos que patentar la pregunta de joder de dónde sale todo esto. Nacho Vidal. Sus cosas. Totalmente. Sus cosas. Sus cosas. Sus cosas. Tenemos que patentar el nombre de joder de dónde sale todo esto porque... De hecho, teníamos que haber llamado al blog, al podcast, así. Joder, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde sale todo esto? Con un apostrofillo ahí, ¿no? Después, todo esto. Venga, y la última. Álvaro, te voy a ver si sabes esta porque tiene también... A mí me sorprende. Sí, sí. A mí me sorprende un poco la historia. Dice, ¿qué película común? O sea, una película que en principio no tendría por qué considerarse tal. Fue clasificada X en España. Es decir, se le puso esta clasificación. Eso mola, eso mola. Es un poco por el contenido de la cosa. A mí me encanta la primera película, ya os lo digo, que es Los Vingueros. Gran película. Maravillosa. Bueno, y había ahí, con el colabas, había lo que se llamaba antes Felpudo. Efectivamente, el destapillo, ¿no? El destapillo. El destapillo, ¿no? Era la primera. Y muchas extranjeras. Había actrices por ahí de Noruega. Suecas y suecas. Las suecas. Que luego se quedaron aquí en España. Las alemanas. Y retiradas en Benidorm y cosas así. Qué película, ¿eh? Una de Los Vingueros. Saludo a Marandes Pajares. Que nos está viendo, por cierto. Que nos está viendo, seguro. Harry Potter y la cámara secreta. La cámara secreta. Seguro que hay porno de Harry Potter. Sí, hombre. Seguro, seguro. Fijo. Disfraces. Bueno, perdona. Ahora se ha puesto de moda que el último para un tema, y lo vi, que ahora ponen actrices porno o lo que sea, una escena porno, y le ponen la cara de actrices de verdad. En rollo… Ah. Le ponen la cara de Emma Watson. Es que vi uno de Emma Watson. Digo, ¿pero esto qué es? Y además es que se ve exactamente igual. Le ponen a una tía cualquiera que está desnuda en la cara de Emma Watson. Como las fake news estas, ¿no? Que sale Steve Buscemi en el cuerpo de una mujer. Es que eso es muy goloso. Es muy goloso. Hace mucho tiempo que la gente lo quiere. Sí. La gente lo pide, ¿no? Ahora la tecnología lo permite, pero hace mucho tiempo que la gente buscaba… Yo qué sé. Yo lo de llegar a Marte me da igual, pero esto… Una atriz desnuda. Una atriz desnuda. Ponerle la cara de Teodoro García a un… Lanzando tía de aceitunas. Poder combinar como tú quieras. Es decir, que tú elijas la combinación. Claro, eliges el cuerpo de él y la cara de él. Exacto. Claro, hacer un Los Sims del porno. Exactamente. Y el de García de Gea y el… ¡Pum! Un hueso de aceitunas y una tía desnuda. Bueno, opción C sería Show 7. ¿Cuál era la pregunta? Es que película común se calificó como X aquí en España. Hemos hablado de Los Vingueros, de Harry Potter y la Cámara Secreta. Show 7 podría ser también una película. Show 7. Esta película de desmembramiento es muy gore y tal. Ah, ni idea. Séptima entrada en una saga que no muere. O sea, me parece alucinante. Peliculones todos los… Yo he visto todas. Yo lo llevo muy mal. Lo llevo muy mal. Me producen mucha grima, tío. No las puedo ver, esa película. Estoy muy blando. Y luego una que a mí me mola porque os voy a contar una anécdota. Es que en Elche las S de algunas palabras, al final de palabras, se hacen R's. Entonces, por ejemplo, dicen, pues Doro 3. O sea, había Doro 3. Doro 3. Entonces, esta película, que es Mar adentro, en Elche podría ser perfectamente un título porno. Che, pues Mar adentro. ¿Sabes lo que te digo? Hola, Mar adentro. Entonces, Mar adentro, pero la película, menábar, entiendo que es como cuarta opción. Ojalá fuese Mar adentro. Pero creo que es por lo del gore y tal y cual. Show 7. Efectivamente. Fue una película que la quitaron de por lo gore y tal. Pero por nográfica. Año 2009. No fue por porno, sino por violencia. O sea, es que, claro, tenemos la idea de que la clasificación esta, efectivamente, solo es para el sexo explícito y demás, y también para violencia explícita, extrema, ¿no? Y todo esto. ¿Y es reciente esta peli? 2009. Ahí está el dato, sí, sí. 2009. Es que ahora mismo, o sea, te declaran una peli X y estás jodido porque no hay salas X. Claro, no la puedes... Claro, las poquitas que había se fueron cerrando. No se puede meter igual en alguna sesión de noche. Se han hecho mercadonas. Sí, de... La golfa, la sesión golfa. Yo fui a la sesión antigolfa. ¿Se puede ir a la sesión golfa de una película Pixar? Es que no... Sí, claro. ¿Cómo que golfo es eso? Sí, claro. Puede ver los increíbles dos a las 11 de la noche. Yo he oído alguna, ¿eh? Yo he oído alguna sesión golfa. Al salir de currar. Yo fui a la sesión antigolfa, que es la del domingo 12 de la mañana. Esa es más golfa, si cabe. De señor de barrio de Salamanca. Sí, total. A las 12 de la mañana fui a ver la de la favorita. Coincidió en el cine con el fiscal Torredulce. Que salía de grabando el programa de Garci y salía de ahí. Claro, pero si no ves un after, como decía, es incluso más golfo que haber ido a la suerte. Totalmente. Hay mucha gente que todavía no ha salido de casa. A ver. A ver.